¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo están? Desde Galilea, capital de Valle de Israel Estamos aquí en Democrazy Dichosos, felices, más contentos que almorzar un domingo donde la mamá Y repetir Con una invitada muy especial Alejandra Ciguentes Comunicadora, social y periodista Así es, colega Sí, he ejercido pero más enfocado a la política Entonces me dedicaba mucho tiempo a hacer política Y a ejercer el periodismo a través de la política Pero siendo obviamente con unas ideologías Con unos pensamientos muy claros María Fernanda Cabales es una senadora muy polémica, ¿cierto? ¿Ella es de Buga? Sí Es de Bugaña, ¿cierto? Es de Bugaña Y entonces ella te apoya en tu parte política Así es, yo conozco a María Fernanda hace ocho años Desde que milito el Centro Democrático Y la ha acompañado en sus procesos al Congreso Y hoy pues ella me está acompañando al proceso del Consejo Bueno, y en este tema del activismo político, ¿por qué te metiste? ¿Dónde? ¿Cuándo fue eso? Contanos Eso fue en el año 2016 en el gobierno de Santos Cuando traicionó a Uribe Mi casa siempre hemos sido súper conservadores, uribistas, de a veces muy tradicionalistas ¿Ustedes sienten así orgullosamente decir, yo soy uribista? Me siento orgullosa de acompañar al presidente Uribe Porque hoy más que nunca No, hoy más que nunca reconozco que es el mejor presidente que ha tenido este país Porque el peor lo tenemos en este momento Primera línea, ya Ay, sí, de pronto nos cae algo Contamos una cosita, ¿verdad? ¿Siempre has militado con partidos de derecha? No, mi único partido donde he hecho carrera Donde he aprendido a hacer política A tener una visión de la política Pero además amar mi país Es en el Centro Democrático Centro Democrático Sí, orgullosamente del Centro Democrático Siempre has estado ahí, únicamente Sí, estoy muy leal, muy comprometida con sus causas Y ahora está de candidata al Consejo Y tiene el número uno en la lista Ay, ¿y yo por qué te dieron el uno de cabal? Bueno, esa es una respuesta muy importante Porque muchas personas me preguntan eso El uno me lo dieron por muchos motivos Pero creo que el más importante es que el partido reconoció Mi trayectoria, mi compromiso y mi trabajo Además de que también quiere mostrarse como un partido joven Un partido abierto, moderno Que le da la oportunidad a los jóvenes Pero también a las mujeres El rol de la mujer es súper importante Y hoy más que nunca en política Las mujeres estamos de moda Y pues para mí es un honor y un orgullo Que el comité departamental Y el municipal Pues me hayan dado El número uno El número uno En la lista del Centro Democrático para el Consejo Así es La jovencita Alejandra Cifuentes Tiene el número uno ¿Más marchas? ¿Han visto estos días por televisión? Han habido como unas dos, tres marchas Aquí la jovencita se pega su asoleada Allá Allá a decir No más Petro, no más Petro ¿Cierto? Sí ¿Han liderado esas marchas? Sí, 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 las he liderado Las marchas de la oposición Llevamos un año en ese trabajo Haciendo una fuerte oposición No solamente al gobierno Sino también a las reformas Que ha podido él adelantar Que muchas Y que gracias a esas marchas Han podido tener unas reparaciones Importantes en el Congreso Ya tenemos ahora el 16 Otra marcha Ve, Alejandra Cifuentes Ella quiere ser concejal de Cali Por el Partido Centro Democrático Tiene el número uno Mi hijita Como le dicen en la casa Mi hijita ¿Y usted qué va a hacer en el Consejo de Cali, mi hijita? Bueno, hijito Lo primero que hay que hacer Y evidentemente el problema que tiene Cali Es también sus niveles de corrupción Como cabildante y concejal Y mi función es hacer control político Voy a hacerle seguimiento a todos los proyectos A todos los acuerdos que se hagan Cualquier acto de irregularidad que se presente Pues alzaré la mano No voy a tener En ningún momento a tener contemplación Con la corrupción que se presente internamente Eso es una de nuestras principales labores Y la segunda Pues es también incluir dentro del plan de desarrollo Esos proyectos que de una vez por todas Le generen avance a esta ciudad Ya tenemos que pensar en grande Pues hay muchos proyectos En los que me gustaría abanderar Primero la seguridad Más que hacerte una propuesta De qué vamos a hacer por la seguridad Es que tenemos que exigirle Que dupliquen ese presupuesto Porque tenemos 65 mil millones La ciudad que menos invierte en seguridad Ya que hay mucho robo Y es la más violenta de Colombia Mucha erratica inmunda En toda parte Entonces, bueno, la seguridad Vamos a trabajar muy fuerte por los emprendimientos Por la mujer Para contrarrestar esos problemas Que tenemos de violencia intrafamiliar De feminicidios El Valle del Cauca Junto con Antioquia Son los departamentos Donde más altos están los índices de feminicidios Y por qué no Jali Nos ponemos la lupa sobre eso Y empezamos a acompañar esa ruta De protección psicológica Acompañamiento a esas mujeres Que hoy están viviendo Maltrato dentro de sus hogares Hay unos personajes Que te dan unas preguntas Y tú les contestas Lo que quedas haciendo Hola, ¿cómo estás tú, chiquito? Dime tú ¿Qué pueden hacer Los que se dedican al pateón Por un exalcalde? Hay que reconocerle algo a Jorge Iván Y es que él ha creído en la cultura Él ha invertido en la cultura Pero definitivamente Esta administración Sí le quedó grande Hola, compañera Qué pena llegar tarde Cuánto es una cosa Contigo podríamos revivir el pacto en Cali No, no me digas eso Me haces dar dolor de estómago, por favor Es un golpe blando para Alejandra Por Dios, hombre, hija Un saludo a estas caritas Y estos huesitos, hija Por Dios, vean Cuando usted en el consignor ¿Será que puedo volver a montar caballo en Cali? Pues sería Sería muy interesante Tenerlo a él aquí Más de seguido Pero yo creo que ya es a nosotros Los nuevos liderazgos Los que tenemos que llevar Y coger las banderas Bienvenido a Cali cuando quiera Y yo feliz de tener a Uribe aquí Es Alejandra Cicuentes Con nuevas ideas de derecha Dime un par de Así, ahí se gana El uno, vea El uno, el uno Ahí se gana Así, vea No, no votan Ve Ideas de derecha De Alejandra Cicuentes Cuéntenos tus ideas de derecha O para que digan ¿Me conecto con ella? ¿O me desconecto? Bueno, hay que mirar Primero qué es La conceptualización de la derecha Yo básicamente me voy Por la defensa De la propiedad privada Por la defensa De los empleos De los empresarios Tenemos que generar oportunidades Pero las oportunidades Se generan también Si hay empleo Si hay empresas Hay que fortalecer Ese tejido empresarial de Cali A eso es lo que le vamos a apostar Sí Claro, la seguridad No es de derecha No es de izquierda Es una prioridad Y es un derecho Constitucional Exacto Entonces para decir Que hay temas de derecha Izquierda no Voy a trabajar por el empleo Por el emprendimiento Por abanderarme Para que la seguridad Sea un derecho Que cumpla realmente Con sus funciones Y nos deje una ciudad tranquila Que nos devuelva La tranquilidad De los caleños Pero esas son las banderas No es tanto la derecha Son las prioridades Para Cali Y mis prioridades Son esas Empleabilidad Emprendimiento Seguridad Y mujer Porque soy mujer Y quiero de verdad Respetar Defender Y acompañar Los problemas Que hoy la mujer Está viviendo De feminicidios Y de maltrato Cabal 100% Ya sea en Alejandra Cifuentes ¿Cómo es? Centro Democrático Uno El uno En el Centro Democrático Ya fue Te vi Marca Colombia Arena 721 Ey, lo que pasa Es que estoy con Daniela Barca Colombia Arena 721 Para la salud Cultura y deportes Si hay esperanza Marca Colombia Arena 721 Jóvenes por Cali A ver si avanza Marca Colombia Arena 721 Colombia Arena 721 Daniela Plaza En Emcali promovemos El uso racional De los recursos Desconecta Los electrodomésticos Y luces Que no estés utilizando Así Ayudas al planeta Y también A tu bolsillo Caro no es el servicio Caro es el desperdicio Caro es el desperdicio Yo recojo los excrementos De mi perro Mi mascota Es mi responsabilidad Hola Dani Hola Natal Yo no he envío mensajes negativos De Cali Ni noticias Que no estén confirmadas Yo Hablo bien de los caleños Hablo bien de Cali Hablo bien de mí Con buenas acciones Cali Volvamos a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Este 21 y 22 de octubre En la Arena Cañaveralejo El Cali Pop Festival Es imperdible Ven y celebra en familia Disfraces Anime Videojuegos Sagas literarias Coleccionistas Concurso de bandas Y mascotas disfrazadas Todo lo que te gusta Todo lo que te encanta Cali Pop Festival Donde la magia se hace realidad Y las barreras se desvanecen Compra tus entradas En Colboletos Acércate y paga tus impuestos En la red de bancos autorizados Puntos Gane Y Efecti O de forma digital En la app Impuestos Cali O en www.cali.gov.co No hagan bulla No hagan bulla Desde la Maximonca De la Maxima Ay bendita Libranos señor De una chuspa Llena de medias impares Ay bendita Libranos señor De una nevera ecológica Solo agua y aire Libranos señor Mamá Que hacemos Si llegan los extraterrestres Mijo Hacemos fríjoles A todo el mundo Le gustan los fríjoles Libranos señor De un servicio social Que diga Ay se vende marido De segunda mano Con mentiras actualizadas No hagan bulla No hagan bulla No hagan bulla No hagan bulla Tengo una invitada Muy especial Nancy Rivas Ay que bonito Nancy Rivas Cierto eh Claro que si Nací a donde Nancy Bueno Primeramente Un cordial saludo Para cada uno De ustedes Bueno yo nací Aquí en Cali Ay caleña Sí soy caleña Nací el 14 de agosto Precisamente en el barrio San Luis 14 de agosto de 1900 A usted no le importa Claro que si Hay gente que mete en líos raros Pero Nancy Rivas se metió en un lío Lo más de bonito Lo más de humano Cómo les parece que Nancy Se dedicó aquí en Cali En sus inicios Acá en la ciudad A ser madre comunitaria Cierto Sí claro que sí Sí Fui madre comunitaria Por muchos años Sí ¿Por qué inicié como madre comunitaria? Sí Pues obviamente al principio Como les dije Cuando llegamos aquí Claro Llegamos al distrito de Agua Blanca En unas condiciones de habitabilidad Muy complicadas Muy complejas Nosotros carecíamos de esos servicios básicos necesarios Claro Para poder sobrevivir Entonces Nosotras las mamitas Sí Ya con familia nos tocaba dejar los hijos Ay claro Al cuidar del hermano mayor pero otro niño Sí O en muchas ocasiones encerrados Ay no Y así nos tocaba a muchas mamitas Sí Y eso me preocupaba Eso 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 Me empezó a A inquietar de tal manera que tenía que buscar Cómo tratar de apoyar en esa situación Claro Sí Entonces ¿Cuál es la manera? Empezar a prepararme a ir a tocar puertas Y entonces El ICBF me las abrió Ah Qué bonito Sí El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Le abrió las puertas a hoy Claro que sí ¿Y cómo ven? Madre comunitaria Ah la madre comunitaria Claro Ya oficialmente Madre comunitaria Ya oficialmente Ah que verra que Entonces Se aprende mucho Sí Se enriquece uno como persona Madre comunitaria Enfermera Enfermera Docente Docente No Soy docente Comple todos los requisitos Sí Claro que sí Hace 20 años Ay Ejerces Sí Claro Con nuestra familia Fundamos una institución educativa Ah Qué bonito Viendo la carencia Porque no lo había cerca Claro Ahí donde la ven La misia Estudió en la universidad La SAT La SAT Administración Pública Ah Orgullosa Preparadita pues Ah Ella desde chiquitica Sabía para dónde iba ¿Cierto? Ah Qué madre comunitaria Qué enfermera Qué docente Ah Claro que sí ¿Para dónde iba usted? No pues Yo dije Tengo que prepararme Sí Para poder Llegar al espacio Que quiero Estoy empezando ahora Por eso quiero llegar Al consejo Va a ser concejal De cara Yo sí sabía Que usted estaba metiendo En los más líos De los líos Quiere ser concejal De Cali Nancy Rivas ¿Estás de candidata Al consejo Por el partido? Fuerza de la paz Sí Fuerza de la paz Claro Y tengo el mejor número ¿Qué número tenés? El número 3 El número 3 Padre, Hijo y Espíritu Santo Ay bendito sea el Señor Ahí está Esa es El número 3 Entonces La gente va a pedir el tarjetón Fuerza de la paz Y el número 3 Sí, claro Ah Consejo de Cali Consejo de Cali Qué bonito Mujer de territorio Sí Mujer que conoce Las situaciones Por las que pasamos A mí nadie me las cuenta Los comedores comunitarios También hace parte De tu historia ¿No? Sí, claro que sí Claro que sí O sea Yo De los primeros comedores comunitarios Que se fundaron aquí Sí Obviamente Le agradecemos Al padre Leudo Al padre Leudo Un hombre con mucha vocación De servicio Muy querido Él fue el que trajo Aquí a Santiago de Cali Nos contó la historia Que él en otros países Vio esa dinámica Sí Entonces él lo implementó aquí Sí De vino de allá Mirando él Cómo también podía apoyar Esa comunidad Que carecía De hambre Fui de los primeros comedores comunitarios Fuimos aproximadamente 47 Bueno Nancy Cuénteme un par de cositas Propuestas Para la gente Para que digan Hombre Fíjense En Nancy Rivas Que yo quiero ver Concejal de Cali Por la fuerza de la paz Número 3 La primera Es la seguridad alimentaria Sí Porque todavía nosotros Nosotros hablamos De las carencias De alimentos De departamentos alejados Pero aquí en Cali Lo hay Hay una carencia única Sí Aquí en Cali Aquí en Cali No estamos hablando del Chocó No estamos hablando de la Guajira Estamos hablando de aquí de Cali Sí Entonces tenemos que fortalecer Esos procesos Porque mire Eso Imagínate una persona sin alimento Es el pecado Que la gente se acueste en comer Ajá Así como Quiero llegar al consejo A luchar por esa soberanía alimentaria Sí Y también ejercer control político Claro Para que en realidad Los recursos Lleguen donde es Lleguen donde es Se haga lo que es Se haga lo que es Y que esos son recursos nuestros ¿No? Sí, claro Los impuestos De los impuestos de nosotros Entonces Que no se vayan a los bolsillos Pues De los que a veces ya Sabemos que no se manejan Los bolsillos rotos Porque se les pierde la plata también Claro que sí Y la gente muriéndose hambre Bueno, otra de las propuestas Inclusión social Ah, eso Las personas vulnerables Nos sentimos excluidos Sí Nos sentimos excluidos En todos los ámbitos Educación Salud Empleabilidad Vamos a proponer Que las universidades Lleguen a los sectores Porque muchas veces Yo me quiero preparar Pero qué pasa O trabajo O voy a la universidad Sí, claro Seguridad alimentaria Inclusión social Y educación Para todos Las propuestas de Nancy Rivas Sí, claro ¿Cierto? Sí, claro Esas propuestas también Estoy recorriendo los territorios Porque aparte de que yo Conozco esas situaciones También quiero O sea Que las personas Sí Nutrirme Te sigan contando Claro, me sigan contando Y construyamos nosotros Se me había pasado un tema La asociación de comedores comunitarios Claro La asociación de comedores comunitarios Fue creado obviamente Como le conté Con el padre Se hizo una convocatoria Donde se convocó A todos los comedores Para que formaran parte De la asociación ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de esa asociación Fue mirar qué situaciones Nosotros podemos apalancar A nuestros gestores Porque yo soy gestora De un comedor comunitario ¿En Agua Blanca? Claro, en Agua Blanca Yo soy gestora También de un comedor comunitario Gestora de comida Sí, entonces Apalancar A esos comedores Yo nazco Mi candidatura nace De la asociación de comedores comunitarios Obviamente Ahí vamos con Nancy Rivas De la Fuerza de la Paz Representa las asociaciones De comedores comunitarios ¿Y es que si hay por quién vota? Fuerza de la Paz ¿Número qué? Número tres Los invito Por favor Acompáñenme Quiero llegar Porque nuestro camino Es de corazón ¡Claro! ¡Qué bonito! ¿Sí ves? ¡Ah! ¿Nuestro camino? ¿Cómo es? Nuestro camino Es de corazón ¡Ay, bendita! Me seguí saludando ¿De ahí? Bueno, muchas gracias Tu Lotería del Valle Juega todos los miércoles La suerte te está buscando Y muchas oportunidades de ganar ¿Tú? ¿Qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta O adquiérela en línea ¡Qué fácil es ganar! Lotería del Valle ¡Cambia tu vida! Yo recojo los excrementos de mi perro Mi mascota es mi responsabilidad Hola Dani Hola Natal Yo no envío mensajes negativos de Cali Mis noticias que no estén confirmadas Yo hablo bien de los caleños Hablo bien de Cali Hablo bien de mí Con buenas acciones Cali Volvamos a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Este 21 y 22 de octubre En la arena Cañaveralejo El Cali Pop Festival es imperdible Ven y celebra en familia Disfraces Anime Videojuegos Sagas literarias Coleccionistas Concurso de bandas Y mascotas disfrazadas Todo lo que te gusta Todo lo que te encanta Cali Pop Festival Donde la magia se hace realidad Y las barreras se desvanecen Compra tus entradas en Colboletos Acércate y paga tus impuestos En la red de bancos autorizados Puntos Gane y Efecti O de forma digital en la app Impuestos Cali O en www.cali.gov.co Con un grifo de agua goteando Estás desperdiciando cerca de 30 litros de agua diarios Revisa las instalaciones de los servicios públicos Que tienes en casa Es tu responsabilidad Caro no es el servicio Caro es el desperdicio Jorge Iván Ospina viene atacándome en sus redes sociales Y por televisión En un programa que tiene la alcaldía en Telepacífico Y eso no solo va en contra de la constitución y de las leyes Va en contra de los ciudadanos Porque agrede el proceso democrático Y a la posibilidad que tenemos de elegir libremente Le hago un llamado a los caleños y a las caleñas A que elijamos bien A que no elijamos el continuismo Todos sabemos dónde está ubicado el clan Ospina hoy Apoyando otra candidatura Mi propuesta es romper con ese continuismo Y que revivamos a Cali Y yo me salió a evangelizar Y dije voy a buscar una muchacha Porque necesitamos reemplazar unas monjitas Allá Aquí estoy yo Y yo dije mira esta cara es santa Y yo de que tengo el apellido Ay bendita Y dije yo mira la califica Y entonces ya me la encontró usted ¿Cómo es que se llama usted? Joana Alejandra Santamaría García Vea eso es sin pena Joana Alejandra Sí Desde el colegio Desde la época académica La universidad ¿Qué estudió en la universidad? Estudié en la San Buenaventura Me gradué de psicología ¿Usted me tiene más analizada? Y me especialicé en la javeriana En gerencia social Ah psicología con gerencia social Eso combina bonito Sí eso combina muy bonito Qué divino Mucho mucho ¿Por qué? Porque me encanta Me encanta el trabajar con el ser humano Me encanta trabajar con la persona Antes de definir qué quería estudiar Sí Inicié con una carrera Inicié estudiando Derecho No me encontré En el Derecho En el Derecho Ay no Y necesitaba Tanta letra Tanto oliva y todo eso No pero en psicología también Leemos un montón Ay sí Claro Sino que buscaba algo Que me conectara más con la gente Con la gente Con el ser humano Que entendiera más al ser humano Que entendiera su comportamiento Qué pasa con su mente Qué pasa con su corazón Y encontré que de verdad en psicología O con mi carrera Puedo impactar muchísimo más Sí Y obviamente tenía que especializarme En hacer gerencia social Buscando recursos Buscando esos aliados Que nos ayuden A seguir haciendo intervención social Y aquí estamos Es que la psicología Métesele al corazón a la gente Sí 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 En el Derecho Usted que tiene un carisma Para meterse en el corazón Eso me dicen Pero eso es innata Esto sale del alma Sí 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 Y la gente que cada ocho días Viene con las quejas actualizadas No ¿Cómo le parece la de mi marido? Esta es la última Sí 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 Suele pasar Quiero hacerme otra especialización En administración pública Administración pública Sí señor Quiero hacerme la otra especialización En administración pública Este año no puedo obviamente Ay no Porque anda metida en líos No Mira que anda metida en lo que me encanta hacer Yo creo que desde el servicio Todos somos seres políticos Sí Claro Pero Es que se cambió la camiseta O ya me puse la 10 Se puso la número 10 Ya me puse la 10 Claro ¿Cómo escogen un número? Cuando uno quiere ser candidato ¿Cómo le dan el número 1 o eso? ¿Cómo es? No Tuve la oportunidad de elegir mi número Ah ya Usted dijo en 10 Claro Porque nosotros trabajamos siempre en equipo por Cali Eso se llama nuestra organización Hoy nosotros entendemos que eso no lo podemos hacer uno solo Sino que tenemos que hacerlo en equipo Funcionando en gran uno Como un partido de fútbol Claro Que el equipo va, sale a la cancha, la mete toda Y yo soy hoy la que tiene la 10 Ay bendita tú A él allá en el barrio le dicen Messi ¡Ni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, pues! ¡Qué nivel! Tu experiencia ha sido como en qué labor social Deporte Nosotros hemos logrado Yo siempre hablo no como en primera persona, sino en nosotros. Eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo, exacto. Y nosotros nos hemos enfocado en trabajar en tres pilares muy importantes. Hacer intervención netamente social, que es poder trabajar ayudando a la seguridad alimentaria, haciendo gestión con el sector empresarial para poder llevar proyectos a la comunidad. Hemos trabajado en el deporte. Yo siempre digo, físicamente no se me nota el deporte. Esto es esto de hacer campaña, me tienen reuniones en una comedora. No, la gente que llega uno ahí a la casa y, doctora, ¿sabes este duñelo? Físicamente no es que se me note mucho en el deporte. Esto me ha ido llevando a subir un poquito de kilos, pero no me importa porque de verdad amo lo que hago, me encantan los territorios. Entonces creo que de verdad por el deporte se salva vidas. No de manera asistencial, sino haciendo una intervención. Que todo nuestro equipo de profesionales esté con ellos, haciéndole un seguimiento porque todo el mundo necesita uniformes, petos y balones. Pero, ¿quién cuenta con un psicólogo, un médico, un fisio entre los procesos deportivos? No todos tienen la posibilidad. Y hoy nosotros con Equipo Por Cali venimos haciendo ese acompañamiento. ¡Ah, qué bonito! Deporte y, ¿qué más? Habitabilidad. Trabajamos en temas de habitabilidad. ¿Qué es la habitabilidad, mijita? Bueno, habitabilidad, el tema de las casas, que hoy venimos nosotros gestionando con nuestro sector empresarial. Un empresario me compra una casa y la fundación me regala dos por el precio de una. ¡Ay, menuda! Entonces venimos trabajando en erradicar esa pobreza extrema en varios ámbitos. ¿Tú has liderado fundaciones? Sí, venimos liderando diferentes fundaciones, pero esto lo hacemos como equipo. Vuelve y te digo, yo siempre voy, llevo mis brochures y voy a los empresarios y les digo, mira, tenemos estos proyectos, ayúdame con eso. Me dice, listo, yo te compro una casa. La fundación me da dos por el precio de una. ¡Ay, menuda! Y me dice, pero necesito personal en mi empresa. Entonces me dijo, yo te los educo a las familias y de una vez quedan vinculadas al sector de la industria, para que comiencen a laborar y puedan llevar ingresos a la casa. Entonces hemos entregado hasta la fecha 24 casas prefabricadas, toditas en obra blanca, gracias a Dios, con educación y de una vez entrando al sector laboral. ¡Ay, bendita tú! Bueno, y ahora anda usted en el lío de ser concejal de Cali. Sí, mira que me metí en esto. ¡Bendita tú! ¡Tan juiciosa que se ve! Y se metió en esto, Benji. Y sigo siendo muy juiciosa. Yo creo que llegar a esos espacios no te impide a uno... Hay gente que dice, ustedes, ¿para qué se meten en eso? Hay gente que le dice a uno, no se metan en eso, que los dañan. Siga haciendo lo que viene haciendo, sin meterse allá. ¿Por qué hay que meterse en eso, Abel? Entendemos que uno puede hacer mucho trabajo desde el sector empresarial, desde la barrera, siempre digo yo, pero siempre vamos a necesitar una mano amiga que nos acompañe en los procesos, que nos los garanticen. Que de los diferentes programas que tiene la administración puedan seguir impactando nuestros procesos y poderlos seguir fortaleciendo. Y es ahí donde decimos, necesitamos tener un representante dentro del hemiciclo que nos pueda garantizar que esto que hoy venimos haciendo se pueda continuar y hacerlo de una forma mucho más grande. Concejal de Cali, es lo que quieres hacer. Quiero ser concejal de Cali. Eso es lo que estás haciendo. Yo soy el número 10 de Colombia Renacente. La gente qué hace cuando llega allá ese tarjetón, como cuatro o cinco tarjetones, llega uno a la orden, ya, ven esto, esto, que te... Necesito pintar la casa, pásenme otros 10. Nada, cuando uno llega allá a votar, lo que tiene que hacer es buscar el tarjetón del Consejo de Cali, buscar Colombia Renacente, está identificado con una palomita y una paleta de colores, que yo lo digo con mucho amor, que es un arcoiris, porque aquí renacemos todos, marcar la palomita con el arcoiris y marcar el número 10. ¿A usted le gusta eso de las redes sociales y todas esas cosas? Claro que sí, me pueden seguir por Instagram, ahí se van a dar cuenta que venimos haciendo, cómo estamos llegando a la gente, cómo venimos trabajando, en qué comunas estamos, todos los días estamos publicando, estamos por Joa Santamaría G en Instagram y en Facebook por Joana Santamaría. Invite a la gente para que diga, síganme a Joana y marquen ahí el Colombia Renacente y el 10. No, primero les invito a que nos sigan en redes sociales, que conozcan el proceso, que se enamoren de todo esto, que me digan, Joa, yo quiero participar en esto y después, cuando ya tengamos todo fidelizado, cuando la gente diga, ella es, invitarnos a votar por Colombia Renacente, número 10, al consejo. Bendita tú eres, Joana, Alejandra, Santa María, Santa María, Pacha bendita. ¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo está? Desde Galilea, capital de Bajerusalén.